Amanece, amanece, a los corazones rotos, amanece, amanece. De la noche más oscura sale el sol, pinta el cielo de color, como un amor que se nos hace. Buenos días, Jujuy, buenos días, bienvenido a este TVT, todo de todo, que esta ya se convirtió en parte esta pantalla de Canal 7 de Jujuy, como lo digo, el canal de todos los pujeños. Y estamos aquí para brindarles un poco de información, un poco de entretenimiento, un poco de noticias, de todo, todo de todo. Y hoy tengo que decirle un lujo tener a un conductor, a un señor conductor acompañándonos. Gracias Nico por estar hoy acá en este panel. Gracias por la invitación. Hay que estar a la altura, porque tenemos un conductor de parte. ¿Cómo estás Pedrito? Está Missy y está Nico. Gracias por la invitación, venimos. No, bueno, Nico nos va a estar acompañando a lo largo de un par de días, hasta que regresen nuestros panelistas estables, digamos, que tuvieron que viajar. Pero aquí está toda la información que tenemos a diario, de 9 a 11, como decimos siempre, este es tu programa, te queremos escuchar, nuestras redes ya están abiertas. Y arrancamos así, esto es TVT. Bueno, y la verdad que lindo que está el clima hoy, tengo que decirlo. A ver, porque son esos días personalmente, ¿no? Digo, por ahí hay personas que prefieren más el sol, hay personas que prefieren más el frío. En el caso mío particular tengo que decir que estos días que son de media estación son mis preferidos. Ni muy muy ni tan tan. Lo único malo por ahí pasa a ser la alergia, viste, un poquito, pero fuera de que te levantás con un poco de nariz picosa y estornudo, son mis días favoritos también. Porque el sol es algo que no nos llegamos del todo bien. Ah, no me digas. Claro, somos, Pedrito, sí, 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 yo prefiero más el frío, lo dije siempre. Pero hasta ahora hemos tenido una otoño-primavera, medio mezclado, medio, no hemos tenido el frío que generalmente tenemos en esta fecha, ¿no? En esta fecha, claro, exactamente. Generalmente pasamos las Pascuas ya con la campera hasta acá. Mirá. Y no pasó. Y ahora no, no, hasta ahora. Y ahora está incluso pronosticado una ola de calor, así que hay que aprovechar estos días. Venimos, venimos, sí, 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 exactamente. Ideal para hacer, no sé, un picnic, por ejemplo. Me fui, ¿eh? Para la zona de Reyes. ¿En serio? Qué lindo que está todo eso. ¿Sos de ir a hacer picnic? Me encanta, me encanta, me encanta. Una costumbre que tengo que decir que con... Bueno, vengo de padres de campo, entonces esto de tener un contacto con la naturaleza y yo que tengo un niño pequeño, uno que ya no sabe qué hacer con los chicos. Sí, 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 yo tengo dos, dos varones, así que... No, no, pero está bueno, está bueno tener ese contacto con la naturaleza. Yo hace rato que vengo postergando la ida a hacer un campamento con los chicos. Eso es muy lindo. ¿Carpa y todo? Pues si no es carpa, no es campamento. No, no, carpa y todo, carpa y todo. Sí, 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 pero... Bueno, yo era de los campings de Nenero Tilcareño, tengo que decir, llegaba la época del Nenero Tilcareño, ahí pelábamos carpa, camping. Está buenísimo. Además, a veces no salíamos de ningún lado, nos quedábamos en el camping. Claro, ahí directamente, directamente. Ahí estaba la fiesta, la guitarra. Está bueno. Espectacular. Pero vamos, esta es la excusa, como decimos siempre, dar el clima para recorrer nuestra hermosa Jujuy. Y hoy, Bel, vamos a arrancar con la nostalgia pura para vos, porque te voy a llegar a San Pedro, directamente. Ay, mira mi San Pedro, querido. Bueno, acá somos dos ramaleros hoy, ¿eh? Claro, de Libertadores, de San Martín. Están ahí en la zona, digamos. Y San Pedro, claro, ahí, ahí cerquita. Claro, muy cerquita. Exactamente. Bueno, en San Pedro la temperatura actual es de 22 grados, se espera para hoy una máxima de 33 grados. 33. Siempre están fresquitos San Pedro, siempre están... Sí, sí, sí. Una cosa agradable, ¿no? 19 grados la mínima, 33 la máxima para hoy, un día mayormente nublado, parcialmente nublado. No sé si te pasa, Nico, pero cuando uno se crió en un lugar de tierra bien caliente, después te convertía en friolento. Entonces vas a otros lugares y todo te parece frío. Obviamente acostumbrado a los 40 grados, se extrañan, se extrañan. El típico, che, ¿está fresco? No, no está, está fresco. No, no, no está. 20 grados, hermano. Claro, hace 20 grados. Baja un poquito. Igual, 33 para San Pedro, digo, insisto, estando en otoño... Es mucho. Es mucho. Sí, es mucho. Son alarmas, ¿viste? Claro. Cuando dice ahí empieza... Tenemos que empezar a ponerlos con estos cambios de clima, la temperatura, ya nos está marcando la tendencia de algo, como digo siempre, que es preocupante. Hemos tenido situaciones que hemos tenido que atender. En la zona incluso del ramal, en alguna época con una luz muy fuerte, después de la luz de volcán, recordemos que el cambio climático es algo que va avanzando, no es un tema menor. Y como digo siempre, lo repetimos en cada ocasión que podemos, y más hoy, en este miércoles de conciencia, que tenemos que apoyar y cada uno en su lugar cambiar nuestros hábitos para poder tener un ambiente o una tierra más cuidada, ¿no? Y además pensando en el otoño, esta mañana con Nancy, cuando charlamos en el 7 de noviembre, lo decíamos, cuidado con el tema de los incendios. Totalmente. Porque hemos hablado con las autoridades y nos han dicho que tenemos un alto porcentaje o alta probabilidad de que se produzcan incendios. Muchos dirán, che, estamos en otoño, ¿no? Bueno, sí. No, sí. Porque no hay lluvia, porque está haciendo calor, está todo muy seco, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en la zona del ramal. Pero por ahí uno, ¿viste? Que está acostumbrado, va en el auto, tira la colilla y el cigarrillo, no hacerlo. No, y aquellas personas que por ahí utilizan, ¿no? Los incendios controlados, como se dicen, para poder eliminar basura, para poder cortar... Las ramas secas. Totalmente, y eso es un peligro. Como cordobés les voy a decir esto, no hagan de Jujuy lo que es Córdoba hoy. Córdoba durante muchos años tuvo incendios gigantes intencionados, de mucho bosque, y cambió mucho la temperatura de Córdoba. Córdoba hoy es un lugar súper húmedo, y tengamos cuenta que históricamente se llevaba gente a rehabilitarse de problemas respiratorios de la falda. Hoy es un lugar súper húmedo, hoy ya no existe esa posibilidad, digamos. Bueno, hay que tomar conciencia, y hoy justamente, como hablamos en nuestro miércoles de conciencia, antes, si me permiten, no sé si podremos pasar por... El canal está de estreno hoy. Está estrenando cámaras en diferentes puntos de la provincia, de nuestra ciudad, capital, aquí 17 grados aproximadamente para el día de hoy. Vamos a hacer esa recorrida por las cámaras que vamos a poder espiar un ratito lugares, por ejemplo, aquí, de nuestra ciudad capital. ¡Qué hermoso! ¡Qué linda, Vila! ¡Mira, está nubladito! Pensé que estaba más despejado. No, nubladito. ¡Nubladito! Sí, sí, sí. Ah, cierto de vos entrar de noche acá, ¿no? Ya, es verdad, es verdad. No, bueno, esta mañana cuando veníamos entrando, siempre entramos ahí en la mañana, y generalmente está... Hoy estaba un poquito más despejado, pensé que iba a estar ahora como despejado, pero no. No, nubladito. Y vamos ahora a la quebrada. A ver... A ver, ¿dónde es? A ver, ¿dónde es? ¿Dónde es? ¿Purmamarca? ¡Purmamarca! ¡Purmamarca! Es el cerro característico que está, es parte del Colorado, ¿viste? Súper identificatorio de esta ciudad tan hermosa, emblemática, pintoresca. Una de las más elegidas por todos los turistas que llegan a nuestra hermosa... Nublado también Purmamarca, mira. Sí, nubladito. Y tranquilo, si lo de no hay... ¡Cero, sí! 17 grados a esta hora en Purmamarca. La humedad del 78% tenemos ahí en la hermosa Purmamarca. La mínima de hoy fue de 5, la máxima para hoy de 19. Mañana mínima de 3, mínima de 2 para el viernes. Sabemos que en otoño siempre ya baja mucho la temperatura sobre todo lo que es la noche y la madrugada del otro día. Así que bueno, 19 la máxima para la gente de Purmamarca. Le mandamos un beso grande. Un beso grande. Este es como decimos, acá aprovechamos para saludar acá al rincón de nuestra provincia. Purmamarca es el lugar por el que yo me vine a vivir a Jujuy. ¿En serio? Yo pensé que era por mí. No, no, no. No, no, bueno. Obviamente por no. Se van a matar. Obviamente por no. No lo pongan a pritos. Pero... Pero digo, de Jujuy, de Jujuy, Purmamarca es... me encanta. Bueno, y nos vamos a Tilcara, este lugar que justamente estaba diciendo, mi lugar de camping por excelencia. Cuántos, ¿no? Que hemos ido al enero tilcareño y disfrutar de todo lo que se vivía ahí. Eso es como Las Vegas, ¿viste? Ah, sí. Sí, 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 totalmente. Pero se dejó un poco de hacer, ¿no? El enero... Sí, pasa que algunos problemas por ahí se dejó de hacer, se dejó de hacer en unos años. Pero ahora era muy diferente, hay que decirlo, acá ya siempre voy delatando mi edad, pero muy diferente a lo que se vive el día de hoy, ¿no? Era, realmente ibas con la familia, era algo muy lindo para disfrutar. Era el momento de todos los cujeños, ¿no? Que iban de diferentes puntos de la provincia a Tilcara. Bueno, Pedro, el ramaleño esperaba mucho el enero tilcareño, lo mismo que pasaba, bueno, que pasa con el carnaval. Totalmente. Pero lo que es, nosotros en el interior no tenemos esa, por ejemplo, la semana del estudiante, nosotros decíamos, bueno, che, preparemos todo porque nos vamos a la capital. Total. Lo mismo pasaba con el enero tilcareño. Sí, sí, sí. Era el gran evento grande del verano, ir al enero tilcareño, en lo que pasa, bueno, en el interior. Bueno, 17 grados a esta hora también ahí en Tilcara, mayormente nublado. La humedad del 78%, la máxima para hoy también 19 grados ahí en Tilcara. Ahí estamos viendo las imágenes. Aprovechamos para saludar y digo, para el que esté cerquita o se pueda dar una vuelta por ese lugar, agarre el mate, así como tiene el señor Nico Ramunda, y se va al Pucará. Hay un 360 para que hagan un mirador, que de verdad lo digo, es para tomar, respirar, relajar, conectarse con la energía que tiene nuestra hermosa quebrada Humahuaca, y por un minuto desconectarse del resto del mundo. De verdad lo digo, ¿no? Creo que para eso, recién lo decía Pedroito, es mi lugar en el mundo, me gusta mucho por Mallorca, creo que ir a desconectarse en el norte, me parece que la mayoría de gente va para eso, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Para desconectarse un poquito de la realidad. Una gran energía, lo digo siempre, y ojalá nunca perdamos toda esa región, y va a depender mucho de nosotros, de cuanto la cuidemos y valoremos ese increíble lugar que tampoco está tan lejos de nuestra ciudad capital. Una escapadita, media horita, y ya estamos ahí disfrutando de los cerros de colores, y que son emblemáticos, ¿no? A nivel nacional, y por qué no decirlo, de todos lados del mundo, que están llegando aquí a esta hermosa Jujuy. Bueno, ahora sí, toda la información, y nos vamos a las noticias locales. Bueno, y se inicia nomás la vacunación antigripal para personas con factores de riesgo en Jujuy. Y recordemos, todos aquellos que todavía no saben cuál es su destino, averigüen en la zona, entren a somosjujuy.com.ar, van a tener toda la información de dónde pueden realizar esta vacunación. Todos los días, hoy más, en este miércoles de conciencia, es importante vacunarse. Yo creo que se van a cansar de escucharme decir esto, pero es fundamental. Ayer escuchaba, ¿no? Estos virus nuevos también que están llegando con el tema de la nueva hepatitis. Por favor, la vacuna es la única manera, cuidemos a nuestros niños también, cuidemos a nuestros adultos mayores, porque a veces son los dos extremos que están, digamos, en mayor estado de vulnerabilidad. Así que la vacuna antigripal, y para los que no se dieron la de COVID, de paso, ahí nomás, le dan la del neumococo, pregunten, ya están cubriendo todo el calendario de vacunación aquí en nuestra provincia. Y seguimos con esta noticia que nos va a llenar de orgullo. Es el karateka jujeño Patricio Montalbeti, que ganó la medalla de oro en el sudamericano de Ecuador. El atleta obtuvo lo que es el mejor puesto en el sudamericano juvenil que se disputó en Ecuador. Desde el 28 de abril, Patricio va a representar al país ahora en los Juegos Sudamericanos Juveniles, que se van a jugar en Rosario, justamente. Así que mucho orgullo, jujeño, para Patricio Montalbeti. Qué lindo, ¿no? Gran presente de Montalbeti. Qué lindo que vayan saliendo también de diferentes disciplinas, ¿no? No solamente fútbol o básquet, sino que también... No, y con una proyección muy, muy positiva. Yo hace tiempo que me vienen hablando excelente de él como deportista, como persona. Así que desde acá le mandamos mucho éxito. Bueno, ¿con qué seguimos? Vamos a seguir con las inscripciones para el natatorio municipal, para el natatorio Guillermo Poma. Ya las municipalidades de San Salvador informó que están abiertas las inscripciones para sumarse justamente a las actividades que se realizan allí en el natatorio Guillermo Poma, en la punta del parque. De lunes a viernes se desarrollan clases tanto para adultos como para niños, para niñas y también para adolescentes. Entonces, las actividades propuestas, escuela de natación para mayores de 15 años, de 7 y tempranito, de 7 y media de la mañana hasta las 8 y media, y de 8 y media a 9 y media. Después para niños de 6 a 12 años, 9 y media a 10 y media, y de 10 y media a 11 y media, esto es a la mañana. Y la pileta libre de 12 a 15 horas. Ahí están las inscripciones entonces abiertas para sumarse a las actividades del natatorio municipal Guillermo Poma. Qué bueno tener eso, ¿no? En la ciudad. Qué bueno que los chicos puedan acceder. Y toda la información, para los que no tomaron nota, lo decimos siempre, somosjucu.com.ar, nuestro diario, el más actualizado. Ahí van a poder encontrar toda la información para que puedan acercarse, inscribirse y participar. El deporte siempre, siempre es una buena idea. Y ahora sí, no tan buena idea, hay que decirlo. ¿Qué pasó? Y siguen aumentando los precios. En este caso la garrafa, algo de uso, de necesidad básica, ¿no? Para tantas personas que no tienen el gas natural, aumentó. Si bien se decía que esto ya estaba previsto por la Secretaría de Energía de la Nación, hoy, ¿saben cuánto cuesta una garrafa de 10 kilos? ¿Cuánto? 624 pesos. Yo digo, ¿no? Hay que tener en cuenta cuánto te rinde, dependiendo, digamos, del grupo familiar. Se viene ya el invierno, estamos cerquita del invierno, uno empieza a utilizar más el gas. Realmente, ¿cuánto aguantará el bolsillo? Todos los días estamos dando un incremento nuevo. Claro, y además, Belén y Pedro, hay que pensar también que hay muchas familias que no cuentan con gas natural. Que muchos dirán, che, pero es un servicio básico. Sí, está bien. Pero hay muchas familias que no cuentan con el gas natural y utilizan la garrafa para poder hacer sus cosas en casa. Las cosas básicas, cocinar, bañarse con agua caliente, cosas básicas. Jujuy es muy diverso, tiene cuatro regiones y lugares que tiene difícil acceso, donde no hay realmente gas. Y esta es la única solución. Y digo, ¿no? A todos nos está pasando. Ayer dijimos el incremento en la telefonía, en internet, en televisión. Hoy hablamos del incremento en el gas. Hemos estado últimamente hablando mucho del tema del combustible. Aparte, el combustible que termina, digamos, tiene un impacto directo en la economía de los comerciantes, en la economía de los traslados, de la logística de cada una de las empresas que trabajan. Entonces, todo empieza a aumentar, aumentar, aumentar en una inflación que no da abasto. La economía nacional tiene que tener otro camino definitivamente. Si bien, también lo decimos siempre, los argentinos somos creativos y terminamos de alguna manera acostumbrados a las crisis permanentes, ya es hora de empezar a formar otro país. Está bajo el agua, como se dice. Está muy complicado. Se viene el aumento del GNC, también la gente, porque muchos, con los aumentos constantes de la nafta, han decidido poner un equipo de GNC. Es mi caso, yo levanto la mano. Yo lo estoy pensando, te digo. Sí, es una buena inversión, pero siempre sabemos que el precio del GNC está atado al aumento de la nafta. Exactamente. Entonces, bueno, ahora ya se ha confirmado que en mayo se viene un nuevo aumento del GNC también. Hay que comenzar a hacer números. La gente ya está acostumbrada, como decía Belén recién, y hay que acostumbrarse a esto, a la nueva normalidad que tenemos en Argentina. Pero también yo creo que así como, digamos, el cotidiano uno empieza a acostumbrarse, creo que hay que empezar también a visibilizar esta situación, que hay gente que realmente no tiene alternativa y las cuestiones básicas necesarias para cubrir se están poniendo muy cuesta arriba. Así que vamos, son temas que se van a ir tratando la economía nacional. Es algo que está todos los días latente y que, desgraciadamente, no podemos dar buenas noticias, pero esperemos que este país productivo, como lo decimos siempre, que tiene tantas riquezas, salga adelante porque la esperanza nunca se pierde. Y ahora sí, un día 27, día grande de Jujuy, señores. Hay que celebrar un día donde todos los jujeños sacamos pecho, nos sentimos muy orgullosos. Pero todo esto pasaba un día como hoy y mucho más. Y hablábamos justamente del día grande de Jujuy. En 1821 se produjo la victoria de las fuerzas jujeñas en el combate de León, que es recordado como el día grande de Jujuy porque todo el pueblo jujeño salió a defender la patria. 201 años de este hecho histórico que marcó, sin lugar a dudas, la independencia nacional. Y nos vamos ahora a 1933, que es cuando se estrenan en Buenos Aires Tango, la primer película sonora del cine argentino que es protagonizada por Tita Merelo, Pepe Arias y Libertad Lamarque. ¡Qué trío, eh! ¡Qué grosso, los tres! Sí, sí, sí. Increíble. Aparte, para que esas personas hoy tenemos la posibilidad con internet, ¿no?, de acceder a estos títulos que tal vez hubiese sido imposible. Completa y remasterizada está en YouTube. Mirá. Así, la busqué el otro día, la estaba viendo. Completa y remasterizada, así que ahí tenemos. La primer película sonora de Argentina. Y además, hoy, Día Internacional del Diseño Gráfico. Mirá vos, se celebra el Día Internacional del Diseño Gráfico con el fin de promover la importancia del diseñador gráfico en la sociedad y también en el comercio. Clave, ¿no?, por supuesto, en el comercio, el diseñador gráfico. Además, se propone destacar el valor social de esa profesión en la generación de cambios significativos en todo el mundo. Así que, desde acá, le mandamos un beso grande a todos los y las diseñadores y diseñadoras gráficas. Que, aparte, hay muchos que han surgido a raíz de la pandemia, ¿no? De la pandemia, exactamente. Mucha gente se ha podido capacitar a través de forma virtual. Y hoy es un rol que empieza a ocupar distintos espacios. Digo, ¿no?, incluso todo lo que es para aquellos que realizan audiovisual, el diseñador gráfico empezó a ser parte de esto. Redes sociales y tantos otros para todos los comercios. Bueno, hoy también aquí presente en TDT. Bueno, y un día como hoy, escuchen esto. La ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, se convierte en el primer centro urbano de América Latina, ¿eh? No de cualquier lado. En tener una red de alumbrado público eléctrico. Bueno, la red sirvió primero para iluminar parques, plazas de las ciudades, de esta emblemática ciudad de Diagonales. Pero después pudo llegar a los hogares y esto, como decimos siempre, la luz. Algo tan importante que hoy para todos sería como algo simple, ¿no? Apretamos un botón y aparece. Pero pensemos cómo era la vida antes de todo esto. Te sumo una perlita de eso. El otro día veía y dicen que en ese momento, cuando se incendiaron las luces de La Plata, se llegó a ver hasta el Uruguay. Fue tan fuerte el cambio que desde lo que es hoy el Uruguay se veía la iluminación. Qué increíble. Aparte, lo que debe haber significado. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí sí. Ay, Dios, parezco hoy... Sí me acuerdo el momento que pusieron el teléfono en mi casa. Estábamos todos a la vuelta del teléfono así viéndolo. Mirá para ver si sonaba. Sí, total. Era ver que alguien se veía el que giraba, el que giraba, el que giraba. Y este tipo de hechos marcan la historia, marcan la vida, pero hoy también hay que empezar a valorar lo que tenemos. Porque cuando las cosas se vuelven fáciles, a veces no le damos valor, ¿no? Sí, sí, sí. Pero así se hacía la luz en una ciudad, en la primera ciudad de nuestro país, de toda América Latina, y fue en la ciudad de La Plata. Y esto no es específicamente por 27 de abril, sino por el último miércoles de abril, que se conmemora el Día Internacional del Perro Guía o del Perro de Trabajo. Estos animales son entrenados con la finalidad de brindar apoyo a personas con discapacidad visual para su movilidad e independencia. Es por eso que con la creación de este día se pretende un poco divulgar la importancia del papel de los perros guías para apoyar la movilidad de las personas con discapacidad y también, sobre todo, el reconocimiento especial a los que entrenan a estos perros guías. Exactamente. Qué importante también, ¿no? Importantísimo, sí, sí, claro. Y digo, hay lugares donde ha generado también la posibilidad de dar trabajo a personas que se especializan en esto. Exactamente. ¿Viste dónde? Por ahí dice, hay profesiones que empiezan a desaparecer, pero profesiones como esta van a ir creciendo también y ahí es donde uno compensa. Día Internacional del Perro Guía, aquí también en nuestro programa. ¿Qué más tenemos en el día de hoy? Día del Código Morse, ¿eh? 27 de abril se celebra el Día del Código Morse, un sistema de comunicación universal inventado por quién? Por Samuel Morse. El primer mensaje enviado por él fue lo que Dios ha creado. Ah, mirá. Ese fue el primer mensaje. Qué místico. Que envió Samuel Morse, sí. Que no es tan fácil de... hay muchos que lo saben interpretar, pero no es tan fácil el Código Morse. No, para nada. No, pero que es necesario que fue en muchos momentos guerras... Sí, claro. Exactamente. ...donde las comunicaciones quedaron totalmente aisladas. El lugar, incluso, creo que se sigue utilizando en el área naval. Es muy utilizado, claro, en el área. Muy utilizado, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, curiosidades también para ir aprendiendo, pero también para no dejar de tener en cuenta descubrimientos que no son tan tecnológicos, pero que sí son importantes. Y bueno, y seguimos, porque un día como hoy también se celebra el Día Internacional de la Concientización sobre el Ruido. Así es, Centro para la Audición y Comunicación fundó en 1996 este Día Internacional justamente para alertar y crear conciencia en la población sobre el riesgo que tiene el ruido en trastornos auditivos y en el impacto a la salud. Este día pretende llamar la atención e incentivar a las instituciones públicas y privadas a informar a los ciudadanos de los peligros que genera la exposición al ruido a largo plazo, así como invitar a las personas a realizarse pruebas auditivas. Uno dice, a ver, ¿cuáles son los ruidos? Bueno, la bocina de los colectivos. Exactamente. Los caños de escape de las motos. Los caños, ay, sí, por Dios, hay momentos que te despiertas muy, muy... ¿Tú vos no sabés si están a los tiros al frente de tu casa o en una moto? Sí, eso fue un tiro, ¿viste? Sí, sí, sí. Y solamente, ¿ustedes se dan cuenta a la noche, cuando todo queda más en silencio, ahí realmente te das cuenta cómo uno se acostumbró a ese bullizo permanente? Y más allá del ruido de ciudad que vivimos todos, también hay muchos entornos laborales donde el ruido es demasiado elevado, ¿no? Sí. Incluso en algún momento se empezó a trabajar mucho en cuanto a la ley para proteger esos entornos y proteger al trabajador. Entonces, me parece como que es importante valorarlo y destacarlo y también tomar conciencia sobre eso, ¿no? Los problemas auditivos no tienen retorno. Bueno, aparte, hay que decirlo, ¿no? Hoy los niños que están en desarrollo evolutivo y que necesitan darse ese tiempo, ya están muy invadidos desde el inicio. Y esto empieza a tener problemáticas desde muy chiquitos que después son más difíciles de resolver. Hay que estar atentos. El uso de los auriculares, ¿no? Digo, hablando, sumando ahí un... Sí, sí, claro. Pensando a los niños. Sí, la contaminación sonora que tenemos hoy, no solo en Jujuy, en todas partes, es terrible. Y de hecho, Jujuy ya tiene una ley de pirotecnia cero, por ejemplo, para las fiestas siempre se hace referencia a esto. Pero sabemos también que, por ejemplo, para las fiestas religiosas o para diferentes actividades que hay aquí en nuestra provincia, no se puede. No está permitido usar la pirotecnia sonora específicamente, por lo que puede causar a los animales, a los niños con autismo, a los adultos mayores. Digo, está bueno también este avance que tuvo Jujuy, pero creo que también hay que avanzar en otros temas. Como decíamos recién, el caño escape de las motos. Bueno, hay una ley nacional que no se respeta, que mide los decibeles, supuestamente, de la sonoridad de los autos, de las motos, y que en teoría se puede hasta multar económicamente esta situación. Pero bueno, lógicamente nadie en ningún lado del país lo he visto midiendo los decibeles. No, sí, pero sí se tiene muy en cuenta en la industria, porque hay muchos espacios laborales, inclusive está habiendo la construcción, mineras, o lugares donde realmente la contaminación sonora es muy alta. De hecho, se tiene en cuenta cuando se prevé, digamos, todo lo que tiene que ver relacionado con la parte de seguridad de los empleados. Pero hoy es algo que se hace, es un tema que se tiene que tener en cuenta, porque puede tener secuelas a largo plazo. Y bueno, por eso justamente se conmemora el Día Internacional de la Concientización sobre el Ruido. Y vamos, ¿nos vamos a una pausa? Sí, vamos. Pero, ¿quieren que les diga con qué? Homenaje TET. Tengo que decirlo, alta fan de este señor, que creo que es uno de los emblemas argentinos. Mi admiración absoluta. Nos vamos a la pausa con el más grande, el señor Tato Bores. O sea, los otros días, yo fui invitado a la inauguración de un hospital, y mientras visitábamos el establecimiento, el director nos iba explicando, decía así, En esta sala es donde a partir de mañana no va a haber ni gasa ni algodones. En esta otra sala es donde a partir de mañana no va a haber ni cama, ni covija, ni colcha, ni sábanas. En esta moderna sala de rayos, a partir de mañana no va a haber ni rayos, ni cama, ni placa, ni nada. Y en este moderno quirófano, mañana no va a haber ni moderno, ni quirófano, ni nada de nada. Para eso es gírico, director, ¿eh? Todos tus servicios serán completamente gratuitos. Nace en Buenos Aires el actor humorista Tato Bores, famoso por sus monólogos políticos en programas de televisión, que tengo que decir que siguen vigentes en alta la actualidad. La máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo, si se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi libretito Santiago Varela. Yo no estoy tan seguro. Un grande que quedará en la memoria, sin duda, de todos los argentinos. 30 años bancándose, hay 16 presidentes y 37 ministros de economía que se lo pasaron diciendo, esta es la crisis más grande que tiene que estar sufriendo el país. Hay que reducir el gasto público, hay que laburar más, hay que invertir en ley. Y para mientras tanto, quiere que le diga una cosa mía, este peso moneda nacional, le arrancaron dos ceros con este otro peso ley 18.188, a este le arrancaron cuatro ceros con este otro peso argentino, y como cierto fue a poco, le sacaron tres ceros más con este peso, con este austral. O sea que le estirparon nueve ceros a este pesito de acá delante, y como este austral equivale a mil millones de pesos moneda nacional, y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional, un dólar, este austral equivale a 12 millones de dólares. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. ¿Sentís que tu cuero cabelludo se irrita por todo? Devolvele la calma con el nuevo Head & Shoulders Dermosensitive con extractos de aloe vera. Su fórmula limpia suavemente, aliviando la sensación de irritación, dejándote hasta 100% libre de caspa y tu cabeza en calma. Tené toda la información en tu celular, envía Somos Noticias al 154-74-1758 y recibí las noticias más destacadas de Somos Jujuy en tu WhatsApp. Estamos conectados con vos. Somosjujuy.com.ar El diario digital más actualizado. Sumate a de 7 a 9 todos los días aquí por Canal 7 de Jujuy. Otoño diferente en FM Trópico. Noventa y siete punto siete FM Trópico. La FM con mayor llegada. FM Trópico 97.7 Quedate en casa, descargá la app de Somos Jujuy y mantenete informado las 24 horas. Tres streaming en vivo y todas las noticias para que puedas ver lo que pasa en el mundo. Información local, nacional e internacional a tu alcance y en tu bolsillo. Somos Jujuy. Somos Noticias. En Especialistas abordamos temas de crianza, de educación, de salud, de prevención, de calidad de vida junto con profesionales referentes a los cuales vos podés consultar. Nosotros te esperamos los sábados a las 13.30 horas, los domingos a las 10 de la mañana por Canal 7, DirecTV y Flow. Nosotros somos Especialistas. Nosotros somos Especialistas. LW8, la radio de Jujuy. Somos LW8, AM630, radio San Salvador de Jujuy. Ángel Lapata sigue recorriendo lugares sorprendentes. Tour Italia TV, todas las semanas te acercará la riqueza social, cultural y geográfica de la Italia de ayer y de hoy. No te pierdas Tour Italia TV. Orígenes, segunda temporada. Sumate todas las mañanas, aquí te lo contamos, de 11 de la mañana hasta la 1 del mediodía. ¡Gracias! 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 LW8, la radio de Jujuy. Somos LW8, AM630, radio San Salvador de Jujuy. MediaVox. 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 Para promocionar tu producto o servicio de forma efectiva, simple y económica, MediaVox. Un aviso en tres medios. Empezá a vender más con tu MediaVox. Comunicate con nosotros al 388 42 30 035 o por WhatsApp al 388 571 22 55. MediaVox. 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 Cuánto los querés Harías cualquier cosa por ellos Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos Los podés perder en un instante Los chicos siempre atrás En sus sillas especiales Con cinturón de seguridad Esto es amor Luchemos por la vida ¡Suscríbete al canal! Este miércoles 27 de abril A partir de las 14.30 horas Por Canal 7 de Jujuy Te esperamos para disfrutar de una nueva edición de 30 Denarios Porque conoceremos gestiones y acciones Que se vienen realizando Dentro de la gestión integral de residuos sólidos urbanos Por otra parte hablaremos y disfrutaremos De un emprendimiento inmobiliario Ubicado en el corazón del barrio Los Perales Ya sabes, este miércoles te esperamos A partir de las 14.30 horas en 30 Denarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Somos parte de una tribu que vive el presente Pero tiene la mente en el futuro No queremos ser simples pasajeros en esta realidad Sino que vamos a transformarla Tenemos nuestro propio lenguaje Y creamos nuestra propia cultura Somos la música que escuchamos Somos Generación Jujuy Porque Jujuy es nuestro espacio Y este miércoles conciencia Que le ponemos mucho ritmo Me encanta nuestro musical jajador Como nos levanta el ánimo Ya estamos a mitad de semana Señora, señor Recuerden Que ha pasado bastante rápido estos días Lo dijimos muchas veces En marzo Abril pasó rápido Medio mes Pero bueno, eso también significa Que la estamos pasando bien Ah, obvio Pero para mí ese es el criterio Cuando uno la pasa bien El tiempo pasa volando Y hoy en este miércoles conciencia Tengo que decir que tenemos Una temática muy interesante Pero más allá de ser interesante Muy importante Tenemos con nosotros justamente A prótesistas Ustedes saben Ha escuchado hablar de las distintas prótesis ¿No? Que uno puede desarrollar Y que tantas soluciones han dado En este caso puntual Se hizo un congreso En nuestra provincia Y están ellos aquí Bienvenidos a TTT ¿Cómo están? Muy bien Gracias por hoy acompañarnos Y poder entrar en este tema Que me parece fundamental Para visibilizar No todas las personas Saben del congreso Empecemos por el congreso Es tanto lo que tenemos para desarrollar Bueno, pero principalmente Que se presenten uno por uno Amparo López Armata Técnica protesista dental Técnica protesista dental Bien Dañino Antonio Albizo También protesista dental Soy el presidente de la asociación De acá de Jujuy Así que venimos a compartir Toda la experiencia que tenemos Y realizamos en el congreso Perfecto En este caso están Perdón ¿Tu nombre? Victorio Iturbe Protesista dental Y fui el presidente del congreso De este congreso Que se hizo acá De este congreso Que se realizó acá Principalmente Bueno Entremos en la importancia De las prótesis dentales Y cuál es la solución Y cuáles son las patologías Principalmente Digamos Que están tratando No sé quién de los tres Quiere empezar Comenzamos Bueno Lo que yo hago Son Ortodoncia y ortopedia Hoy estoy trabajando En un hospital ¿Sí? Y bueno Y nada En el laboratorio Se hacen de todo un poco Acrílicos Protesis fijas Removibles También En el congreso Se tocaron este tipo de temas ¿Para quién fue específicamente Para el congreso? El congreso Fue para todos los técnicos dentales Porque tenemos muchos estudiantes Acá en la provincia Así que Fue para formar Para que todos se capaciten Así que realmente Fue para eso Digamos Para todos los jóvenes Y también para todos los colegas ¿No? También nos sumamos En el congreso Aníbal Alonso Que es un prestigioso El padre de la oclusión Ajá Un odontólogo Donde también hicimos Partícipe a todos Y invitamos a todos Los odontólogos De la provincia Y bueno De todo el país vinieron Realmente nos sorprendió eso El acompañamiento Fue masivo No solo al ser un congreso El quinto congreso nacional De protesistas dentales También fue La primera jornada latinoamericana Así que Invitamos a colegas De Perú Paraguay Uruguay Chile Costa Rica Y Ecuador Y Brasil Así que Vinieron En muy poca cantidad Por el tema del COVID Que algunos todavía Están con el miedo ese Pero bueno Ya se De a poquito Fue el primer congreso Presencial en la provincia Así que Nos fue muy bien Que bueno Eso es muy importante Pero aparte Sé que vienen haciendo Un trabajo muy profundo También con el hospital Incluso que estuvieron Trabajando con prótesis Para personas Que tuvieron Niños Principalmente Que tuvieron Problemas como Labio leporino Sí Particularmente yo Estoy en un equipo Interdisciplinario De FLAP Que trabajamos Niños con labio y paladar Hendido Donde los atendemos Desde chiquititos Sí Este Y nada Lo tenemos muchos años Con nosotros Porque es un tratamiento Extenso Sí Que va desde que nacen Hasta 18 años Más o menos Bueno Aparte entender Que esto es fundamental No solo por una cuestión Estética No es una cuestión De salud Y da soluciones Reales Y permite también La inclusión Es como que tiene Varias La digestión Comienza Digamos Desde la boca Entonces Si uno no tiene Bien los dientes Por más de todo El alimento Comienza desde ahí Entonces Si no La gente No se No se Digamos No se Pone con el tema De hacerse los dientes De estar bien Su salud vocal Este Pasan los alimentos Directamente Entonces No se lo digiere bien Entonces El organismo También cumple Lo forzas mucho más Al organismo Entonces Es fundamental El tema De la salud vocal Y que la gente Tenga todo Y pensando En el congreso Que tuvieron El fin de semana pasado ¿Se tratan temas específicos? ¿Se comparte Conocimiento? ¿O se plantean Algunos temas Que pueden llegar A mejorar Para tratar Acá en la provincia? Se trata Primero Es la capacitación Y la formación Técnico-científico Para todos los colegas Hay un área Donde hacemos Todas las charlas De diferentes temas Que tenemos En cada rama De lo que es La prótesis dental Y también Bueno Ahora que incorporamos A los odontólogos También Que fue con El doctor Aníbal Alonso También tratamos En lo que es La parte de la Federación Argentina de Prótesis Dentales La creación De los colegios De la De la Tecnicatura De la universidad De todo eso Lo vamos Armando En las reuniones De la Federación Profesionalizar Profesionalizar Exactamente Y empezar también A concientizar Por eso queríamos Que estén hoy presente En el miércoles Conciencia Que la gente Empiece a entender Un poco Cuál es la Importancia Que tiene Estar profesionalizado Toda la parte De prótesis Y cuida Cuánta gente Aparte Es difícil Acceder a este Como recurso Porque en muchos casos Son muy costosas Exactamente Y bueno Otra de las cosas Es congregarla En cada provincia Para que empiecen A armar Sus asociaciones Sus colegiaturas Sus tecnicaturas Todo eso Porque hay muchas provincias Que todavía no lo tienen Entonces para eso Se conforma la federación Que ayuda A cada provincia Para que llegue A tener este fin Bueno acá todavía Son una asociación ¿No es cierto? Nosotros somos una asociación Y están tratando Que se haga la colegiatura Exactamente Ya se presentó Este En legislatura Para que adhiramos La ley nacional 23752 Y esperando Adherir a esa ley De hace mucho tiempo Porque para nosotros Es muy importante Que nos separen De lo que es La odontología Como profesional Parte de la odontología Nosotros somos profesionales Independientes de la salud Así que este Como le explicaba El médico Cuando va a tener Un paciente Y tiene que ir a una cirugía También tiene un anestesista Un ayudante Todos Bueno Y nosotros también Somos Hacemos en conjunto Con el odontólogo Somos parte De poner En ayuda Al salud Al salud Bucal Pero nosotros Tenemos Somos profesionales Individuales Es un rol Diferente Que hasta este momento Por ahí se está No digo Replazando Pero si Lo está llevando a cabo Otro profesional Y no por ahí Un especialista En el tema Claro Y aparte también Nosotros lo que queremos Es también regular Nuestra matrícula Ninguna profesión Regula otra profesión Eso es importantísimo Y no corresponde No correspondería Pero bueno En el caso De las prótesis Digo Uno por ahí lo ve O suele tomarlo Como algo No tan usual Y sin embargo Mucho más usual De lo que parece Digo Cuéntenos O cuéntenos La gente Que por ahí no lo sabe En qué situaciones Se llega A necesitar Una prótesis Y en todo caso Poner A mí se me viene A la cabeza Como primero La situación Del labio biporino Perdón si lo dije mal Pero creo que sí Depoléporino Perdón me parecía Mal llamado Porque es Labio paladar hendido Ah bien Ahí está ¿Ves? Bueno Eso Empecemos Hay que empezar A corregir A veces empezar Con cambiar la terminología Ya es una manera De acercarnos Hacia A una información Más certera Y empezar a concientizar Sobre cada problemática ¿Cómo es? Labio paladar hendido Labio paladar hendido La pregunta era Básicamente si En este caso Con esta situación Es más común De lo que por ahí La gente cree La problemática O la enfermedad Bien Nosotros atendemos A los chiquitos De toda la provincia En el hospital Hay un promedio De 25 niños Nacidos al año Y bueno Nosotros hacemos Un trabajo En equipo Hay cirujanos Psicólogos Asistentes sociales Pediatra Bueno Somos un grupo Un grupo grande Que tratamos A los chiquitos Y a la familia Digamos Y tiene mucho Que ver La inclusión Social Porque son chicos Que sufren muchísimo Desde pequeñitos La familia Más que nada Porque muchos No son captados En las pancitas Entonces es como Que se dan Con la sorpresa Los papás Y es un golpe fuerte Para la familia Digamos Pero bueno Tratamos de contenerlos Y guiarlos Para que vaya evolucionando El bebé ¿Sí? Porque le damos Todo el apoyo Desde el hospital Tienen todo el apoyo Claro Pero también hay que entender Que no es solo Una cuestión estética ¿No? Es como decía Que es la salud Uno Desde la boca Tiene la posibilidad De deglutir Que los alimentos Es la base Para poder Digamos El ser humano Sobrevivir O sea No es un tema menor Y principalmente Esto De cuando uno Llega a su niño Al mundo Y los papás Tienen todos los miedos Poder hacer el acompañamiento Y entender La importancia De resolverlo En ese momento Porque va a depender De lo que sucede En ese momento El resto de su vida Y muchas veces Más allá No solamente En la cuestión estética Lo que sufren Muchos estos chicos Al no poder tener Inclusión En otros contextos Que es un desarrollo Que hay que seguir Paso a paso Hoy están trabajando Puntualmente En esto ¿Con qué tipo De prótesis? ¿Cuáles son Las diferencias De prótesis? En lo que es Fisurados Estamos trabajando Con placas Obturadoras Placas NAM Que es lo último Que se usa En toda Latinoamérica Este O sea Están en la última De la tecnología Lo que sería Mi trabajo particular En el hospital Es un equipo Interdisciplinario Que no tiene mucho Que ver Con lo que es El tema Con los chicos Nosotros también Hacemos congresos Por aparte Hacemos reuniones Y jornadas También Porque Acá en Jujuy Somos referentes Del NOA ¿Sí? Trabajamos Con el niño Y la familia Claro Entonces buscamos La contención Desde ese lugar Para que no sea Traumático Y que ellos No lo vean Como que es raro Sino que hay Muchos papás Que pasan lo mismo ¿Sí? Y que es fundamental El acompañamiento Del papá En el tratamiento Digamos Porque es medio Agotador Para ellos Ir todas las semanas Al hospital Y poder Estar con los chiquitos Porque no es Solo la fonodióloga Le da masaje Nosotros le cambiamos La placa Todas las semanas La consulta Con el pediatra La consulta Con el cirujano O sea Es Es complejo Para los chicos Ahora Perdón Pedro ¿Hay algún tipo De tabú Respecto a la prótesis? Recién Pedro decía Por ahí es más común De lo que uno sabe Conoce Pero sé que hay muchas dudas ¿Viste? Uno dice No, no quiero ponerme la prótesis Porque tengo miedo Que me pase esto Aquello Imagino que son constantes Las preguntas De ese tema Digamos Yo desde la parte privada Porque trabajo con mi familia Digamos Tengo mi propio laboratorio Realmente sucede eso Digamos Del tema De cómo me va a quedar O por no me quiero sacar Hay mucha gente Por ejemplo Sucede en casos Que la gente No se quiere sacar Por ejemplo Las encías Y no tiene nada Digamos No le quedó nada De dientes Y no se quiere ir Porque le tiene miedo Al odontólogo De sacarse las raíces De esas Que realmente Al fin y al cabo No terminan Sirviendo para nada Entonces Realmente hay muchas cosas Como por ejemplo Esa Digamos De que la gente Realmente no se quiere tratar O tiene miedo Al odontólogo Porque vamos A la realidad El médico de la boca Es el odontólogo Nosotros somos Una parte De la cual Ayudamos al odontólogo A darle funcionabilidad A esto De la boca Pero El que es el médico Es el odontólogo Entonces Él es el que te va a recetar Los remedios Cómo vamos a seguir Y qué tratamiento Se va a hacer Cuáles son los ¿Qué tipo de prótesis Hay que usar ¿Se van a usar? O yo puedo ir ¿Tiene que ser Tiene que haber alguna derivación Como generalmente suele suceder? Sí o sí Porque si no Entramos en intrusismo Tanto el odontólogo Como para Claro, claro Yo consultaba Porque bueno Como hace rato decían Que ustedes son independientes Si bien trabajan en conjunto Pero son independientes Por eso consultaba Si o sí Para que la prótesis Sea bien realizada Tenemos que Tener una orden De un odontólogo Qué tipo de prótesis Qué tipo de tratamiento Va a recibir el paciente Todo eso nos manda Detallado Qué color Todo ¿Esto siempre se hace así? Siempre tiene que ser así En realidad es algo Porque digo Si están peleando Justamente por tener su matrícula Porque el colegio Puede ser formado Acá en la provincia Y es algo que en realidad Ya está sucediendo O sea Ya hay una especialidad Ya hay un trabajo Que de alguna manera Se viene realizando Simplemente Es una cuestión De formalizarlo Porque es una manera También de validarlo Exactamente Si hoy nosotros Tenemos la matrícula Del colegio de odontólogos Nos otorgan ellos La matrícula Entonces es como que Dependemos de ellos Pero Claro No puede regular Una profesión A otra profesión ¿Es lo mismo decir Mecánico dental A protesista dental O es algo diferente? Es lo mismo Es lo mismo Sí, sí Cambió con el tiempo Como mecánico Como mecánico Como mecánico dental Es horrible Es mecánico Sí Es mecánico Técnico Protesista Así que Tenemos todo eso Eso hablamos El otro día En el congreso Realmente De todos los nombres Que tenemos Los protesistas De tal Digamos Y era Modificando Todo Sinceramente Desde los estatutos Se va Se crearon Hace mucho Por ejemplo Nosotros estamos Del año 68 Y ya Modificamos También El estatuto Estamos Al presentar La nueva adhesión A la colegiatura Esta Y la creación Nueva Porque primero Tenemos que adherir A una ley nacional Después tenemos Que crear Nuestra Propia ¿Cómo se llama? Tecnicatura Va Vendría a ser Técnico de la salud Eso es lo que queremos Nosotros Agarrar Y abordar Con la creación De la nueva Tecnicatura Para que nosotros No solo Manejemos La matrícula De los Protesistas Dentales Sino también De todos los Técnicos Aquellos Que no tienen Matrícula Que no tienen Donde sacar Matrícula Entonces lo sumamos A ellos también Todo lo que sea La parte de salud ¿Y qué otro tipo De patologías Resuelve Digamos Un técnico De tal O protesista Dental No sé ¿Qué otro tipo De prótesis Están trabajando? Tenemos Desde prótesis Flexible Acrílica Pueden 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 ser Reemplazos De dientes Todo lo que tenga Que ver Placas Placas De relajación Eso ahora Con el tema De la pandemia Fue Muchísimo Sinceramente Porque todo el mundo Estuvo gastando Los dientes Todo lo que Produció Esto La pera Se me metió Como tres centímetros Para adentro Y realmente Es todo un tema Digamos La gente Que bruxa También Uno no se da cuenta Y está bruxando Todo el tiempo En el estrés En el laburo Donde sea Está cortando el pasto Capaz que está bruxando Y uno no se da cuenta Entonces Realmente es fundamental El tema de las placas De relajación Y aparte que Después tiene un montón De consecuencias Que uno tampoco Las entiende En el caso mío Personal Me pasó que En realidad Yo no me había dado cuenta Que estaba bruxando Los dolores de cabeza Claro Era una cosa Me sentía cansada La contractura La cervical La contractura Que a todo esto Creía que era otra Mi problemática Fui a otro médico Otro médico La gente Me decía No, necesitamos una placa Claro O sea Y fue una solución De verdad Mi rendimiento Diario Era otro Por eso digo No es que es un tema Pequeño Resuelven Problemáticas Que son muy necesarias Y que por ahí No las conocemos Y por el desconocimiento También Es lo que genera El miedo La falta de información Yo creo que Que hay que ir Digamos Fundamentalmente Al odontólogo Y él va a determinar Digamos Que tratamiento Cómo seguir Y en base a eso Nos llaman siempre Los odontólogos Que mayormente Cada técnico Trabaja ya Con su odontólogo Con algún odontólogo Y de ahí Bueno Nos derivan Al tema Del técnico Dental En este caso Somos nosotros Eso sí o sí Tiene que saber Toda la población Que tiene que dirigirse Siempre a un odontólogo Nunca Tiene que ir A un protesista dental Porque hay publicaciones Por todas partes También De que hacen Prótesis De las redes sociales Y eso está penado Y eso tienen que saberlo Es más Los chicos lo estudian En los institutos Eso se lo forman así Pero bueno Tienen que Hasta por Mercado Libre Ponen CBC Baja de relajación Yo fui el otro día A Córdoba Y vi en el diario Justo cuando estaba En el aeropuerto Que ya tenían Servimoto De protesistas dentales Ah bueno Terrible Terrible la cosa Que pone Con 30 años De experiencia Hay un tema Que a mi me ha llamado Mucho la atención También en el desarrollo Del último tiempo Es como trabajan Las prótesis Con nuevas tecnologías Incorporando incluso El desarrollo De prótesis en 3D Quiero que compartamos Esta pequeña cápsula Que es de un profesional En España Que ha hecho Cosas maravillosas En este caso Con no prótesis dentales Sino Prótesis Que han resuelto Cosas muy importantes Principalmente Para la salud De chicos Pero bueno A ver Compartamos esto Y después Lo seguimos charlando Dale Sobre impresión 3D Me compro una impresora Y empiezo a imprimir Objetos Juguetes Y jarrones Realmente Y digo Bueno Quiero hacer algo más Entonces Encuentro unas prótesis Por internet Y diferentes asociaciones Ya existentes Me las descargo Empiezo a aprender Cómo funcionan Las construyo Las modifico Y así es como nace Un poco el proyecto Ayúdame 3D Tenía un montón de manos En mi casa Y no sabía Qué hacer con ellas Todo esto Fusionado con un viaje Que ya tenía planificado A Kenia A un orfanato Hablo con los coordinadores Del orfanato Y me buscan Candidatos por la zona Que necesiten estas prótesis Pero me llegaron solicitudes De personas que no tenían codo Entonces así es Un poco como nace el proyecto Desarrollando una nueva prótesis En este caso 3D6 Que es como se denominan Estos brazos impresos en 3D Para personas sin codo Que hasta entonces Pues bueno Antes del proyecto No existía nada parecido En un año y poco Hemos entregado Como unas 25 o 30 El año que viene Que va a haber 50 colaboradores Digamos Van a ser 300 El proyecto Ayúdame 3D Tiene 3D6 estándar Que son La Nelly Que es para personas Con movilidad en la muñeca La 3D6 Mary Que es la de movilidad En el codo Y la 3D6 Vicky Que sería la innovación En este caso Que es para personas sin codo Por ejemplo Puedo enseñar la Vicky Y en este caso Pues sería Un brazo completo Y totalmente estático En el que la persona Se lo coloca de manera sencilla Por el hombro Y con un movimiento del hombro Esta persona Tiene que tener un poco de brazo Con un mecanismo de hilos Esto haría que abriese Y cerrase la mano La intermedia sería la Mary Que es para personas Con movilidad en el codo Entonces en el momento Que ellos mueven el codo Pues puede cerrar y abrir Esta sería la 3D6 Nelly Está basada en las antiguas Porque esto no ha necesitado Mucha modificación Entonces en el momento Que la persona mueve la muñeca Ya podría cerrar Y el objetivo de estas 3D6 Es que no requieran de electrónica Por ejemplo La prótesis Vicky Simplemente pues con el movimiento del hombro Puede cerrar la mano En el caso de utilizar hilos y gomas Pues es bastante sencillo Encontrar esos materiales En el improbable caso Que se rompiesen Estas 3D6 están hechas con PLA Que es un material bastante estándar En la impresión 3D Pero nos centramos en uno Que está hecho con material 100% reciclado Utilizo varios programas de diseño Como Fusion 360 Para pasarlo a la impresora Utilizo Cura o Simplify 3D O sea diferentes programas Para traspasar todo La idea hasta que se imprime Actualmente es muy importante Quizás que a los niños Desde muy pequeños Se les inculque este valor social De las nuevas tecnologías Que estas personas Aprendan a utilizarlas De una buena manera Entonces el proyecto A3D Kids Lo que intenta hacer Es acercar este proyecto Ayúdame 3D A los coles De cualquier parte Para fomentar este valor social Desarrollando una charla Unas pequeñas ideas Para que ellos impriman En sus impresoras 3D del cole E incluso imprimiendo una 3D6 Para que vaya a una persona destinada Las dificultades quizás Para mí ha sido el tiempo Porque yo a esto Me dedico en mi tiempo libre Existen también dificultades De diseños Modificar diseños Mejorarlos Y bueno pues por eso Realmente se va a escalar un poco Actualmente existe un botell line En el que cualquier persona Puede colaborar Pero sí que queremos Crear otro tipo de colaboraciones Incluso con entidades Con ONGs Y con más personas Y empresas La gente de Kenia Que he ayudado Me han mandado vídeos Gracias al orfanato Gracias a los orfanatos Gracias a los que están aquí Por su apoyo Son pequeñas cosas Que nosotros no nos damos cuenta Que son tan importantes Para otras personas Cuando estemos discutiendo Con él Estoy tratando de ver La posibilidad De ir a un camino Y pronto Si me ayudará Si me ayudará Yo voy a comprar un carro Y siempre Voy a pagar tributo A mi amigo Qué linda la satisfacción De poder dar soluciones A distintas problemáticas A distintas problemáticas En este caso Son prótesis ortopédicas Y como digo hoy Tener al alcance de la mano A través de la nueva tecnología En este caso Impresión 3D Y creo Acá en Argentina Tenemos un orgullo De nuestra nación Que es Gino Tubaro Que ha hecho Un trabajo formidable También con este tipo De prótesis Lo quería traer Al tema Puntualmente Porque ustedes también Están trabajando En prótesis 3D ¿No? Si tal cual La que estaba trabajando Ahí con PLA Nosotros también La realizamos Para hacer modelos De la boca De los pacientes Pero también Trabajamos con resina Gracias a Dios Acá en Jujuy A partir de ahora Ya vamos a tener Acceso a esa tecnología Y a ese equipo De impresora A esa venta De resina Que lo traigo yo Con Indental Jujuy Y está buenísimo Que tengamos Un producto argentino Y más acá en Jujuy O sea Porque siempre tenemos Que hacer los pedidos A otro lado Y demoran una barbaridad Así que gracias Vamos a empezar A hacer con eso Un montón de cosas Tenemos impresora Para realizar prótesis De 2K Y de 4K Que son en 3D Así que Aparte esto Yo me imagino Debe tener un impacto Directo también En el costo Porque si no Tenemos que traer O exportar Todo lo que es No solamente El producto Se ha terminado Por ahí Importar Digamos La materia prima Poder realizarlo Acá también Imagino que debe ser En algunos casos Menos costosa O me equivoco Es menos costosa Y aparte Un orgullo Que sea nacional Totalmente Así que se haya creado Acá Está en un espectáculo Lo bueno Lo bueno de esto Que no solo Se puede trabajar Con resinas Que sean solamente Para los dientes Tener resinas Casteables Que son para hacer Fundiciones en metal Tener para dientes Permanentes Para dientes De acrílico Para hacer placas De relajación Para hacer el tratamiento De ortodoncia invisible Es muchísimo Lo que se puede trabajar Con la misma impresora Y con diferentes resinas Es muy amplio Y sacar el mito Que siempre Lo que viene de afuera Es mejor Porque de verdad Tenemos que empezar También Cada uno en su lugar A tener confianza A apoyar Porque si no Nunca llega el desarrollo Y no estamos dándole el valor También a nuestros profesionales Que en este caso Están trabajando En diferentes sectores Para que nosotros Podamos acceder A este tipo de soluciones Está buenísimo Que en el Congreso Se sumó un traumatólogo Para ver la parte De impresión 3D O sea Esto ya es algo Mucho más amplio Que nos podemos Unir a ello Y realizar cosas Espectaculares Porque sinceramente La tecnología Es el futuro Y nosotros estamos Apostando a eso Y todos tienen que Apostar a eso Porque no hay Con qué darle Es la precisión Y la rapidez Que tenemos hoy en día Con la tecnología ¿El traumatólogo Era Jugeño también? Jugeño, sí A mí me sorprendió Cuando lo invitaron Y quiso ir Y nos preguntó Que si puede Sí, obvio Y bueno Y tenemos un montón De cosas para trabajar Ya la próxima semana Cuando esté un poquito Más calmado Vamos a hablar Sobre los temas Que se puede realizar En conjunto con ellos Porque el manejo De la impresión 3D Para hacer Es muy diverso Pero en el caso De ustedes que trabajan La boca Que está en permanente Contacto con la saliva ¿Hay diferencias En los materiales Que uno tiene que utilizar Digamos En impresiones 3D A lo que uno puede tener En una prótesis En este caso Ortopédica ¿O es lo mismo? No, no Si hay diferencias Porque tiene que estar Avalado por el ALMAT Para que esté en boca Si no No se puede Poner nada Que sea tóxico Para las personas La parte De lo que es Diseño digital Es muy, muy amplia Es un mundo fabuloso Le invito siempre A todos los colegas Acá somos muy pocos Los que hacemos Diseño digital Y una es costoso Desde Comprarte la computadora Comprarte la impresora Comprarte el programa Para diseñar Aunque hay programas También que son gratuitos Y pueden aprender Pero son un poco Más complejo Yo a todo aquel Que se quiera sumar A aprender eso Lo invito Gratis Le hago Lo que es flujo digital Para que sepa En qué consiste esto Y obviamente Siempre tenemos que tener La mano del protesista dental Para la finalización De un trabajo dentario Si o si Hace falta No siempre va Toda la tecnología Si ayuda mucho En precisión Y en rapidez Por eso es importante También que El ojo humano No es imposible Entendamos la especialización Exactamente ¿Cómo está con el tema De los insumos? Porque sé que Por ejemplo Los odontólogos Habían tenido Algún tipo de problema Sobre todo Durante la pandemia Por el tema De la dolarización De los insumos Y demás Ustedes también Los ha afectado Por ahí capaz Que después Si los afecta a ustedes Después tienen que Más caro Más caro Al paciente Por eso se los consulto Si nosotros Siempre suben los precios Bueno Hoy en día No es algo Que no se puede limitar Así que Pero te cuesta Y bueno Le tenés que hablar Al odontólogo Para que él suba el precio Y así es toda la cadena Digamos Como nosotros decimos Nosotros dependemos Del odontólogo ¿Entendad? Nuestro trabajo Va al odontólogo Él es el que instala En boca Él es el médico De la boca Él es el que rehabilita El tema Y te dice Que tratamiento Van a usar Y todo Ahora sí hay que diferenciar ¿No? Que todavía En nuestro país Es Si bien es costoso Es accesible Sí Hay países Donde De verdad Es algo Que es un lujo Que es para muy pocos Claro Que hay gente Que saca créditos Claro A largo plazo Para poder pagar Una prótesis dental O sea De verdad Hoy todavía tenemos Acceso a algo Que tenemos que valorarlo Dicho Aprovecho y me sumo a eso Sé que fueron Ustedes contaron hace un rato De varios países Vinieron ¿Qué le contaron Respecto a eso? ¿Cómo es la odontología En esos lugares De Latinoamérica Que por ahí Capaz una realidad Muy distinta a la nuestra? Y en algunos países Muy costosa En otros Casi no No tienen mucha Nada Casi nada La verdad Los que vinieron De otros países Y ahora están buenos Que los vamos a vivir El próximo año Porque con la segunda Jornada latinoamericana Esta es la primera jornada La segunda jornada Latinoamericana Se llevó El país de Ecuador Así que el próximo año Nos vamos a viajar para allá Los acompañamos Para hacer la cobertura Que dice Tranquilo Sí, sí, sí El serio Puede ser Al vamos en conjunto Nos vamos Todos Todo para allá La verdad Que es muy bueno Comparte mucho Realmente Mostramos realmente Lo que es Jujuy También con esta gente Así que También todos contentos Enamorados De Jujuy De los cerros Bueno Lo hicimos en el Hotel Alto La Viña Este congreso Y realmente La vista del hotel Es bellísima Así que La verdad Que todo el mundo Estaba fascinado Preguntaban Para dónde queda Mucha gente Vino de Buenos Aires Entonces realmente Venir a Jujuy También los impacta No Pero aparte Sé que se han hecho Campañas En La Puna En La Quebrada Donde se ha trabajado Directamente Porque son lugares Que tienen menos Accesibilidad Recordemos Por ahí A tener servicios Odontológicos Y lo digo siempre Si bien Nuestra provincia Es muy diversa La parte de salud Se atiende La mayor cantidad Digamos De cobertura La tenés acá En la ciudad capital Entonces es muy importante Hacer un trabajo En conjunto O sea No es tan solamente Para un sector Estamos hablando De todo Abarcar toda la provincia Y el desarrollo Aparte Hacia dónde vamos Lo que trajimos acá Con el tema De las casas dentales Y ofrecer Todos los productos Y la innovación Tecnológica Que se viene ahora Y aparte De hacer los workshops Para que eso Muestren Cómo Se utilizan Los aparatos La cerámica Para nosotros Fue Un mega evento Que tuvo Un muy buen Recibimiento Todos creo Que estuvieron contentos Dimos De todo Lo que pudimos Nos costó muchísimo Pero muchísimo Muchísimo Porque lo hicimos En un corto tiempo Hicimos un peongreso Hicimos un montón De campaña Para tratar De empezar A recaudar Porque nosotros Estábamos De cero Al terminar La campaña La pandemia Nosotros Fuimos solidarios También con nuestros Colegas Y no le cobrábamos La cuota societaria Así que Se nos redujo Absolutamente A nada El ingreso Que teníamos Y teníamos Que remontar Todo esto Para hacer Semejante evento ¿Cuánta gente participó? Y llegó 400 500 Personas Todavía Seguimos haciendo Números Todavía Me tengo que sentar Con el contador Para cerrar Números Y ya Mostrar Todo lo que salió Pero bueno Estuvo buenísimo Estas son las buenas noticias Acá en la provincia Que está acá No lejos Todo lo contrario Terminan siendo anfitriones De un montón De especialistas Que vienen de diferentes países Eso ya nos pone A nosotros En otro lugar Y eso es que va a lograr Podemos mostrar lo que realmente Se puede hacer Jujuy Y Jujuy puede hacer Mil cosas Todo Lo que se proponga Lo hacen Así que bueno Nosotros también Más allá de lo que es el Congreso También armamos la parte De lo que fue El carnaval de la sonrisa Que también Fue la idea Es conseguir Este Un poco de dinero Para sustentar Todo lo que es El Congreso Y fue Maravilloso Con dale vos Qué grupo Tuvimos O sea No terminamos con los carnavales Pero este creo que es El último carnaval Dios quiera Que para el próximo año Estamos seguros Ya lo charlamos Con el Ministro de Turismo También Para ver si se puede Hay la posibilidad De meter el último carnaval Claro Y dicho Pero estaba No la verdad Que estuvo muy bueno Fueron todos los colegas Los disertantes También para dispersarnos No tan solo que sea un área De trabajo Sino también dispersarnos Así que bueno Y mostrar lo que es el carnaval De Jujuy Mostramos nuestra esencia A nuestra esencia Así que bueno Llevamos diablos Diablas Realmente Se sacaron fotos Tuvieron vacunas Tuvieron vacuna Encina 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 Cualquier excusa Está bien Digamos Lo tuvimos a César A Tupac Así que imagínate Lo que se arma con ellos Pero lo dejaron Entrar al hotel Después de nuevo O no Nosotros le poníamos Al revés Para ir cerrando aparte Me decías también Que hay una proyección Hacia donde están trabajando Sí Particularmente A mí me interesa mucho Lo que es la anaplastología Que son las prótesis humanas Que con el apoyo Del director Sebastián Horvath Del hospital De niños Y el senador Mario Fiat Estamos viendo La posibilidad De hacer prótesis humanas En el hospital Hay necesidad De hacer Prótesis oculares Hay chiquitos Que tienen microtia Hacerle la orejita Deditos Naricitas Todo lo que sea Prótesis Que no pueda ser llevada A una cirugía Claro Y bueno Acá en Jujuy No hay nadie que lo haga Y teniendo esta especialidad En el hospital Sería muy beneficioso Para la provincia Entonces estamos haciendo Un proyecto Para poder realizarlo Y es a muy bajo costo Digamos Lo que es acá Es el recurso humano Lograrlo Acá en Argentina Hay muy pocos anaplastólogos Y en el mundo Hay 500, 600 No es una especialidad Que sea muy nombrada No Tampoco Hoy nos cobran 1700 dólares Hacernos una especialidad Que nada Es un montón de plata Para nosotros Es un montón de plata Para muchos inaccesible Aparte Y bueno Y las prótesis también Las venden muy caras Y hay mucha gente Que no puede acceder a una Y eso sería de verdad Un cambio de vida Principalmente para un niño Lo digo siempre Porque habla también de inclusión Sí Tal cual Cualquier tipo de prótesis No solamente le puede dar La posibilidad De acceder a limitaciones Que podría tener en otro caso Superar esas limitaciones Sino también Desarrollarse Con la mayor Naturalidad En ciertos ámbitos sociales Que también eso ayuda A todo un desarrollo evolutivo Emocional Que va de la mano Que no es menor A veces como decimos Bueno, no Que el chico se adapte Que listo No Las discapacidades Tienen que ser contempladas En todo su espectro Y en este caso Creo que sería fantástico Poder empezar a trabajar Puntualmente en esto Más Siempre que estén vinculados Los niños, ¿no? Sí Yo amo trabajar con los niños Me llenan el corazón Yo les hago Y les hago una plaquita Y ellos eligen el colorcito El dibujito que quieren Y eso los motiva a usarla Totalmente Porque pobres usan Desde que nacen Y ya tienen No sé 8 o 10 años Y ya están Un poquito cansados De usar una placa Pero es algo Le puede poner motivo así El superhéroe favorito A la placa El superhéroe favorito El ticket que quiera El abrazo de ellos El amor que ellos transmiten De agradecimiento Es invaluable Y es re importante Lo digo siempre Hoy en nuestros miércoles De conciencia Desde el hogar También los papás Enseñar a nuestros niños Que cuando vayan a la escuela Que hay muchos chicos diferentes Exacto Ayer lo veíamos Con Infinito por descubrir ¿Cuál? Lautaro que hizo unos lentes Extraordinarios Para los que hemos usado Lentes de chicos Sabemos la dificultad De tener Hoy esto Tiene diferentes soluciones Y opciones Antes no había opciones Hoy sí las hay Y se sienten incluidos Y no es un tema de burla Sino todo lo contrario Bueno En la diversidad También está el enriquecimiento Pero va de la mano De todo esto Creo que lo más destacable Del trabajo que hacen ellos Y todos los que se dedican A hacer distintos tipos De prótesis Es la calidad de vida Es transformar la vida De esa persona Literalmente ¿Me entendés? Porque una persona Que tal vez viene Con un montón de inhibiciones Sobre todo los niños En los contextos educativos O en los contextos A veces del entorno Del propio barrio Reciben la burla Reciben Claro Entonces es transformarle Directamente toda la vida Sí, no Yo Nos pasó casos Por ejemplo Que bueno Lo cuento Digamos Con mi hermana Que realmente Había una chiquita Con discapacidad Digamos también Que se trató Y me acuerdo Que ella no quería Ponerse dientes Por ejemplo Y se le había salido Le hicimos todo Le pusimos Y le puse por ejemplo Un brillantecito Para que Como un piercing De dientes Pero en el mismo diente La chica Lo usaba todo el día ¿Entendés? Y andaba sonriendo Entendí Y entonces Realmente uno Le va buscando la vuelta Y eso es lo que hacemos nosotros Digamos Buscarle el tema estético Y también buscarle De qué manera La persona lo va a usar ¿No? Porque no es eso Se estima Y lo levantás Y yo creo que A toda persona Que va al odontólogo Salís Y tenés tu sonrisa O volvés a Te cambias todo ¿No? Cambia la actitud De la persona también Porque Es todo Digamos Es salir Y tener Decir Me siento más Me siento mejor Vas con nuestra actitud Hasta pedir trabajo Hasta muchas cosas ¿No? Y es fundamental Totalmente Es que Es un trabajo Tan artesanal Que realizamos Sinceramente Le ponemos tanto corazón A cada pieza Que realizamos A cada placa Que ponemos Que los chicos Por ejemplo Nos piden De ser de River De Boca De Los ingenios Que realmente O sea Me encanta Me encanta Sinceramente Cuando trabajamos Son mucha pasión Mucho amor Con el odontólogo Ver la felicidad De la gente Esa Que se va Con la boca Y la sonrisa Realizada No Es un espectáculo Ustedes lo ven Que llegan Con la boca cerrada Lo digo Hasta por experiencia propia Muchas veces Cuando aparece El bullying A determinadas cosas De la boca Se cierra la boca Digamos Y los ve Que salen Con toda la sonrisa Contra la boca Bueno Te sube muchísimo Locto Además Las mismas personas Empiezan a lavar Mal los dientes Como dicen No tengo mi diente Claro Empiezan a sacarse fotos Viste Está buenísimo Bueno La verdad No pierdan ese empuje No pierdan esa pasión Yo estoy segura Que este es el camino Desde el lugar nuestro Como comunicadores Lo digo siempre Está nuestra responsabilidad En poder dar visibilidad A temas como este Así que son parte De nuestra familia TDT Cada vez que haya un avance Acá vamos a estar comunicándolo Gracias por estar hoy acá Gracias por el trabajo Que están haciendo Y como digo siempre Es inclusión Es salud física Y emocional Hoy miércoles TDT Vamos a una pausa Cortita Pero que nos queda Muchísimo más Sumate todas las mañanas Aquí te lo contamos De 11 de la mañana Hasta la 1 de mediodía ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Este jueves vamos a conversar con Alberto del Cura, director de la Casa de Jujuy en Córdoba, responsable de nuestra promoción económica, turística, cultural y social. Y también de la atención a miles de jujeños, especialmente estudiantes que viven en la docta. Y como militante radical le vamos a preguntar de la política que en la provincia más anti kirchnerista se está cocinando para ofrecer a todo el país. Por supuesto con un editorial de la semana, algún toque de humor y como siempre una historia urbana. Te espero en el pulso de la semana aquí en Canal 7 de Jujuy y por todas sus plataformas de difusión. Ya pasadas las 10 y media de la mañana seguimos en TDT, todo de todo, antes de despedirlos, quieren agradecer. Sí, quería agradecer la ayuda del gobierno, del señor gobernador Gerardo Morales, del vice gobernador Carlos Aquín, de los diputados, Mabel Batallano, Marcelo Nacif. Tuvimos muchísimo apoyo, el intendente también, que bueno, nombraron de interés legislativo, de interés municipal a este evento que fue genial. Los reconocieron a Aníbal Alonso también como una persona distinguida de la provincia. Así que nos quedan... Estuvimos mucho apoyo del doctor, del director de odontología, Cristiana Merice también. Y Daniela Merice también, así que... Bueno, es importante agradecer porque... La gente que nos colaboró, claro, que no podemos... Nombrar, pero realmente hubo mucha gente que nos colaboró, que estuvo presente en esto, colegas también, odontólogos. Así que realmente acá hay un gran apoyo para que este congreso, imagínate para 300, 500 personas, que es la convocatoria que tuvimos, realmente fue una movida muy grande. Entonces tuvimos mucho apoyo, mucha gente y un gran equipo, ¿no? Que es fundamental nombrarlo de trabajo, que es lo que formamos parte de esta asociación, que realmente ellos todos, desde su lugarcito, de donde estuvimos, ayudamos a que esto se realice. Bueno, es que es muy importante, digamos, todas las personas que apoyan esto, porque si no, no se podría revisar, por eso no queríamos dejar de agradecer. Pero ahora nos vamos a una sección, que es una de las favoritas acá de nuestro programa, así que le invitamos a que lo compartan con nosotros. Curiosidades TVP. Bueno, y hablando de prótesis, ¿no? Miren esta curiosidad, la posibilidad de que con ciertas prótesis podemos darle solución a los animales también. Pero mirá, ¿no? ¿Qué cosa...? Esto también tiene que ver con la impresión 3D. Mirá qué bueno. Prótesis para animales en nuestras curiosidades. ¿A vos qué te gustan los animales, Pedro? Yo estoy chocho, me han dejado sin palabras, mirá. Lo que sí, a la tiendita TTT claramente esto no lo podemos traer, pero sería hermoso. No sé, porque podemos hacer ahí un convenio con los protecistas. Con los chicos, con la impresora de los chicos, claro. Y dar solución también a los animales. Que se usa mucho ahora, ¿eh? Sí, muchísimo. Hay mucha solución para los animalitos, para los perritos, los gatitos. Bueno, en este caso para diferentes animales. Ese pato. En las curiosidades de TTT llegamos a ver un bote hecho con una impresión 3D. Es funcional. Mirá vos. O sea, para que te dé una idea cómo está avanzando la cuesta. El avance. Bueno, vamos con la próxima. A ver. Oh, esto lo vi. ¿Lo viste? Es muy bueno. Ah, mirá. Ah, es que es del estilo de Zafan. Pará, pará, pará. Pero esto ya es mucho. ¿Por qué? Ya es el colmo. Perdón que lo diga así. El colmo es la vagancia, viejo. Bueno, pero hay personas que... Hay personas que tienen muy lejos los pies, querido. ¿Vos sos uno? No, aparte ahí ya no tenemos que prescindir más, viste, del clásico adaptador de los zapatos. Ah, no, claro, claro. Claro. Pero bueno, también es cierto que este tipo de calzado ayuda a tener, para muchas personas que tienen problemas, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, eso sí. Empieza a dar otro tipo de solución. Cuando tenés, por ejemplo, dos pies diferentes. Yo creo que Nico se quejó, pero Nico la usaría un montón si la tiene, ¿verdad? Si la hicieran de su talle, estaría ahí, taca, taca. Claro, ahí está la cuestión. Es encontrar el talle. ¿Cuánto calza, Nico? 45, 46. Bueno. Sí, ahí está complicado. Bueno, otro producto más que vamos a tratar de traer a nuestra tiendita. Traiga, Pedro. Traiga que vende, ¿eh? Vamos, traiga que vende. Ahí estamos armando ya. A ver la que sigue. A ver, ¿qué tenemos? Este me parece que es para mí. No, este es fantástico. No, muy bueno. Este es fantástico. No, genial. No, ni siquiera para mí, esto es para mí, te digo. Claro, ¿qué? Sí. ¿Vamos a ser sinceros? Sí. Todos tenemos un niño adentro. Todos nos hacemos los adultos ya que vemos una burbuja y la explotamos. Totalmente. Sí, todos. Quiero, para no salir de la costumbre, ¿puedo quejarme de algo? A ver. Sí, obvio, siempre. ¿Viste cuando vos compras los burbujeros? ¿Los burbujeros? Bueno, se le acaba el líquido ese que le ponen, que no sé qué tiene. Que no es lo mismo que el detergente. Y vos le haces la combinación en casa y no es lo mismo. No, no, no. No es lo mismo. Bueno, pero te voy a dar un tip. ¿Ves? A ver. Esto nos podemos ayudar mutuamente. No uses detergente. Usa shampoo para niño. ¡Apa! Y con eso, créeme, que va a tener una mejor burbuja. O sea, me voy a casa a probar los... Ya, 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 ya. Anote, anote. Esto no solamente para la tiendita, sino también los tips TDT. No, curiosidades, como todos los días decimos. Tenemos cosas para disfrutar, para relajar, para encontrar descubrimientos. Y la verdad que hay cosas de avance que empiezan a dar soluciones. Sí, claro. Eso lo voy a hacer. Esto era divertimiento, pero ¿sabes qué me imaginé? No sé, Plaza Belgrano en un día sábado o domingo, tirás la pistola para arriba y que todos los chicos... No, ¿sabes qué? Claro, en dos segundos se te llena el chico. Totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora pasando del relax, nos vamos a meter en una historia, en la historia TDT del día, hay que decirla. Personalmente, una persona que admiro, pero que hoy en un miércoles de conciencia nos ha dejado un mensaje tan fuerte a nivel mundial del que creo que muchos tenemos que aprender. En las historias TDT, el señor Nelson Mandela. Nelson Mandela pasó 27 años en la cárcel. Para luego convertirse en presidente de Sudáfrica y Nobel de la Paz. Pero, ¿quién es realmente Nelson Mandela? Nelson Mandela nació hace 103 años, el 18 de julio de 1918, en Enviso, una provincia oriental del Cabo, en Sudáfrica. Mandela dedicó su vida a luchar contra la discriminación racial y el apartheid. Recuerda que el apartheid fue el sistema de separación racial que hubo en Sudáfrica hasta 1992. Fue un sistema instaurado por el gobierno que consistía, básicamente, en la separación total entre blancos y negros, negando incluso la existencia de esta última raza. Se prohibió a los negros votar, compartir habitaciones y espacios e incluso se prohibió el matrimonio entre blancos y negros. Y bueno, Nelson Mandela trató desde el principio de defender al pueblo negro. El padre de Mandela era jefe de una tribu y líder de los Tembu. Esto le permitió a Mandela acceder a una educación que la mayoría de la población no tenía. A causa del fallecimiento de su padre, Nelson quedó al cuidado de un primo suyo. Pero cuando a sus 23 años se enteró de que su primo había concertado para él un matrimonio, decidió abandonar su aldea y se fue a Johannesburgo, la ciudad más grande de Sudáfrica. En Johannesburgo, Mandela se enfrentó con la realidad que vivía su país, el apartheid. Y allí, tras graduarse como abogado, comenzó a luchar contra la discriminación que vivían los negros. A sus 34 años, Mandela pasó a presidir el Congreso Nacional Africano de la provincia de Transvaal. Y luego, Mandela abrió su despacho de abogados, que fue el primer bufete negro de Sudáfrica. Durante este tiempo, Mandela llevó a cabo manifestaciones en público, con llamadas a la desobediencia civil, para exigir igualdad de derechos civiles a favor del pueblo africano. Esto le hizo ganar protagonismo en Sudáfrica. Sin embargo, el gobierno se iría discriminando cada vez más a la población negra. En 1956, el gobierno puso en marcha un nuevo plan que consistía en crear siete territorios donde pretendía confinar al pueblo negro, que era más del 70% de la población. Esto les condenaba no solo a la marginación, sino también a la miseria. Como respuesta, el Congreso Nacional Africano convocó manifestaciones y protestas por todo el país, que condujeron a la detención de sus organizaciones, incluyendo a Mandela. Mandela fue acusado de alta traición y, tras ser juzgado, fue liberado por falta de pruebas. Y entonces ocurrió algo clave, la matanza de Sharpeville. Te cuento. Durante el juicio de Mandela, la policía abrió fuego contra una multitud desarmada que protestaba contra las leyes racistas, matando a 69 manifestantes. Convencido entonces de que su actitud pacifista no servía para combatir al gobierno ni las leyes racistas, Nelson Mandela se preparó para la lucha armada. Mandela abandonó a Sudáfrica para ganar apoyos. Recibió entrenamiento militar en Marruecos y Etiopía. Y organizó un movimiento clandestino para planear sabotajes contra el Estado. Su estrategia se centró en atacar instalaciones de importancia económica o de valor simbólico para evitar atentar contra vidas humanas. Cuando regresó a Sudáfrica el año siguiente, fue detenido y condenado a cadena perpetua. Estuvo en prisión durante 27 años y se convirtió en símbolo de lucha contra la apartheid, dentro y fuera del país. En 1984, el gobierno intentó acabar con este símbolo ofreciéndole libertad si aceptaba establecerse en uno de los territorios para negros, pero este rechazó la oferta. Finalmente, la presión internacional sobre el gobierno de Sudáfrica logró poner en libertad a Mandela en 1990, a sus 72 años. Cuando salió a su partido, el Congreso Nacional Africano ganó los comicios y fue elegido presidente. Además, por poner fin a la discriminación racial en su país, ganó el Premio Nobel de la Paz en 1993. Mandela murió a sus 95 años, el 5 de diciembre de 2013, tras tres meses de graves problemas pulmonares. Un grande que principalmente promovió la paz, fue Nobel de la Paz, pero más allá de eso, hay que decirlo, una de las cosas que se destaca de él es cómo no generó ningún tipo de resentimiento en esos 27 años de prisión en los que sufrió muchísimo hostigamiento y aún así, cuando salió de ahí, dijo, es hora de cambiar nuestro destino, es hora de cambiar nuestro país, es hora de empezar a vernos como hermanos y terminar con este conflicto de la mano de la paz, que uno dice, bueno, por ahí algo tan utópico, y más en un mundo de hoy, ¿no? Que estamos viviendo, casi se diría una tercera guerra mundial, ¿cuántos Mandelas necesitamos? ¿Cuántos más de personajes como este para que nos lleven a una sociedad diferente? Por eso hoy también queríamos en este miércoles de conciencia, pero aparte porque un día como hoy asumía la presidencia de Sudáfrica, por eso no podía dejar presente aquí esta historia TDT. Increíble, ¿no? Sí, y aparte en un día como hoy, digo que estamos tratando tanto de la inclusión antes a través de la prótesis y demás, digo, pensemos que en esa época no te, o sea, no te juzgaban por cómo eras, sino así, tono de piel, y ya eras condenado a muerte a veces por cosas que nada que ver, en el caso le tocó vivir 27 años de prisión por nada, por causas que no existían, entonces me parece como... No, pero lo increíble es que salga de ahí buscando paz. Claro, por ahí eso diríamos hoy lo raro, ¿no? Después de tantos años, y salir y querer buscar paz, digamos, y hoy está bueno creo yo traerlo a Mandela porque en distintas partes del mundo todavía te siguen jugando por el color de piel. Exactamente. Totalmente. Estados Unidos, por ejemplo. Sí, 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 es un tema que no ha terminado. Que no termina, claro. Si bien hay un camino que se inició, es un tema que todavía tenemos que empezar a inculcar respeto. Respeto hoy hablábamos también por las diferencias, la palabra inclusión. ¿Esto me lleva directo? Me parece que es el momento preciso para entrar en las reflexiones TDT y con un video que nos va a dejar mucho que pensar. ¡Suscríbete al canal! 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 Un chico quiere tener una mano y está a 500 kilómetros de la capital, tiene que recurrir a una ortopedia tradicional, tiene que viajar, tiene que tomar medidas, y la mano que le puede salir al chico, que hoy en día está casi entre mil a cinco mil dólares, nosotros la podemos hacer por mucho menor costo, estamos hablando de cinco dólares. Se puede abrir y cerrar la mano para agarrar cosas, o también se pueden extraer los dedos y hacer algo mucho más copado, por así decirlo, que es poner un soporte para tazas, o un soporte para abrir botellas, o para jugar con los leos. Entonces acá lo que estamos permitiendo a las personas es no solamente tener una mano que le permitan hacer cosas, sino tener una mano que sea multitareas. Al final del recorrido, lo único que te vas a llevar son experiencias, no te vas a llevar un montón de plata, cajón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!